Hola a todos, bienvenidos a L-Tecniz, soy Leo ¿Y qué os traigo hoy? Pues hoy os traigo un vuelo nocturno, una locurita de estas que me dan con este hechizo en CX-33, así que ya sabes, si no te lo quieres perder, espérate a después de la intro Bueno, como veis, un vuelo nocturno trae dos luces LED muy potentes delanteras de color azul y la luz LED trasera, bastante potente que cuando nos baja la batería, parpadea, así que nada, ¿qué os puedo decir? Vuela muy bien, el giroso es el eje normalito, ya lo habéis visto en el vuelo que os subí antes así que no me voy a poner a hablar del drone, verlo, disfrutar del vuelo nocturno ya sabéis, es un vuelo en una finca privada, un vuelo controlado, con mucho cuidado, la verdad porque ya sabéis que en España no se puede volar por la noche, tener mucho cuidado no os saltéis las leches, así que nada, ya sabéis, si queréis hacerlo, hacerlo en un sitio controlado y no os pongáis en mitad de un parque a volarlo por la noche del drone así que nada, os dejo viéndolo, que es lo que interesa, veréis que bonito, porque parece un ovni volando el cacharro este por la noche y disfrutar del vuelo pasaroslo bien, que es para lo que estamos, para entretenernos y para que aprendáis un poquito de drones así que nada, si os ha gustado el vuelo, ya sabéis, darle like, comenta y suscríbete al canal nos vemos en un próximo vídeo, hasta la próxima, os dejo con el vuelo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!